Ojalá pudieras verte de la forma en que te veo Ojalá que tú pudieras escuchar a las estrellas Y ojalá te sonrojaras al saber que todas ellas Se derriten con tu nombre Y no entienden lo que escondes Detrás de aquella guitarra Detrás de tus manos sabias Detrás de aquella mirada que se pierde en el espacio Detrás de aquellos lunares Yo cuento... Yo cuento...